Hola, somos el buen hijo. Bueno, nos falta Cham, que se ha puesto malito y no ha podido venir. Y nada, venimos aquí a tocar los cinco temas que tenemos subidos a Spotify, que podéis escuchar, y a invitaros sobre todo al concierto del día 11 de mayo, en la Sala Maravilla, en el que presentaremos estos cinco temas, y aparte, pues, otros temas que serán sorpresa y que no se han escuchado todavía, son inéditos. Así que nada, que ahí vamos. Tres, tres, un, dos, y un, dos, tres, y... Hubo un gran fatal que cayó, quito el justo se despedazó, en mi vecino, mi vecino se salvó. Pero su perro no, hubo un flechazo letal En la feria medieval esquive sin querer Observando como se emborracha a un jugador En la barra de un bar que afortunado soy El asteroide OQRM11 se encaminaba al lugar de mis vacaciones Catástrofe natural en caños en mi bar, vaya barbaridad Tres maneras de morir no serían tantas Si las comparas con todas las que te faltan No es el lugar ideal, ni es el momento para ponerse a escribir El testamento, viva la vida y el pop Y las historias llenas de ciencia ficción Viva la constitución de los domingos con toda su depresión Porque el porte total de lo vivido yo no lo puedo pagar Solo estaré muerto cuando no quiera bailar Solo estaré muerto cuando no quiera bailar Bueno, esta era el pop en la muerte Gracias Y vamos ahora con estudiando biología Que me tengo que poner una fregina Bueno, que las entradas están en un juego En la página web a 10 euros Compradla, compradla Venga, vamos Un, dos, tres, un, dos, tres, diez En plan adolescente De mirada perdida Jugando a ser valiente Perdido entre la gente, con tanta sincronía Mejor será dormirse Y buscar en la almohada, pasiones más pertinas Y reproduciendo tus canciones favoritas Alquilamos un cohete hispanoamericano, que sale más barato Como vamos despacio, te contaré mentiras, a ver si así te arrimas Por el mar corren las tierras, por el monte la sardina Y por tu calle y la mía, corre cierta fantasía Por conquistar la luna, pasando por Urano Primero nos miramos y después, y después, después nos tocamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Bueno, ahora vamos con El Hombre del Tiempo, ¿no? Venga Venga, vamos, empiezo yo Degustando poco a poco el gran conflicto que es la vida Fatigado de inventar Claro que no quieres visitar rutinas aburridas Añorando, despega Demasiado tiempo dedicado a la melancolía Su anatomía, su anatomía, su anatomía, inunda esta ciudad Devolando la inquietud en las noches eternas Has dejado cuatro años de libretas en tu vida Y ahora quieres viajar más Propulsión perfecta en el espacio más desconocido Me has mirado, intenta escucharla Es que no hay nada mejor Que las dudas que tengo El pasado me dirá Quien seré en su momento Y encontrar otro lugar Sin virtud ni talento No, 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 no No vaya a domesticar Como El Hombre del Tiempo Las borrascas que vendrán A romper el temiento Y este verso que no es más Que las dudas que tengo Venga, pues ahora vamos con... Un besito a María si me estás viendo Venga Un, dos, un, dos, tres y... Música Este verano Te vas a recorrer Las playas de Canarias Y las del norte Vas a perderte Por todo el litoral Y vas a desnudarte Y vas a desnudarte Entre partículas de sal Cuando aparezca La subjetividad El marrón La pintarás de blanco Y así refleja Todos tus actos Que forma natural Son solo ejercicios De inocencia De inocencia Y libertad Muestras inconexias De amor Y rellenar Ah, ah, ah ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me has perdido De vista En el fondo Del mar Música Este verano Te vas a enamorar De todas las personas Que bailen Raro Vas a perderte Por todo un festival De grupos incipientes En la estena nacional Música Música Con forma Y estructura Sin mirar Ah, ah ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se morirá Se morirá Las ganas de verte Por la ciudad Las has perdido Las ganas de verte Se morirá Los ganas de verte Las ganas de verte Y desechas Se morirá Eso era María García Sala, un tema dedicado al contemporáneo. Bueno, y vamos ya con la última canción, que es Pekín, y en la cual yo no voy a tocar. Ni yo. Venga, en plan, flamenco. El toco fino. Vamos. Venga. Venga. Solo eran las once de la noche y ya andaba solo por Pekín. Como el arquetipo de personas que siempre pierde el último trayecto a Chamartín. No me queda tanto por vivir en Pekín para dominar el mandarín. En Pekín tenemos cien iglesias para toda la clase burguesa. Tres de ellas son medio cristianas y el resto son budistas para aquella gente lista que consigue meditar. No me queda tanto por vivir en Pekín, me adapte a la dinastía a mí. En Pekín un día soleado, puedes ir al centro comercial, pero cuando llega el mes de mayo, las plantas se entremezclan en el mar contaminado para juntas florecer. Toda una experiencia la viví en Pekín, algo que no puedo transcribir. Cuando el fin del mundo se aproxime de aquí, no me costará pensar en ti. Gracias. 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 Gracias.